Te iré mejor sin mí, no quiero que regrese La cruda es moral, y la pago con crecer Te iré mejor sin mí, hace un favor, no vuelva Es tu oportunidad, que tu vida resuelva Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te iré mejor sin mí Te iré mejor sin mí, que encuentre un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te iré mejor sin mí, espero que lo entiendan Me encanta tu mirar, pero es mejor sin venta Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te iré mejor sin mí Y es Willy Y la nueva innovación Y la nueva innovación Te iré mejor sin ti Gracias por ver el video.